En Casa de Locos difundimos el mensaje, para muchas almas sean chicas o sean grandes, muchas veces me libero del estrés, en una tribuna o si no voy a beber, Casa de Locos. Bien, a continuación presentaremos un emotivo video de estos 15 años de vida y trayectoria de nuestro festejado Aarón Silva, vamos a verlo. Hoy estamos aquí para celebrar el resplandor que ha iluminado los últimos 15 años de la vida. Entonces yo desde los 12 años tengo contacto con la primera sustancia y mi primera sustancia fue una bolsa de cemento. Lo fuimos a buscar y lo encontré en una banqueta, drogándose con una bolsa de cemento. Oye Juan, yo veo raro a Aarón, le digo, no hombre, estás loca. Yo lo veo que se toma una o dos cervezas, pero hasta ahí. Y fue tanta mi desilusión, mi tristeza y mi... pues todo, todo. Que me bajé del carro y le dije, hijo de tu madre, si no te subes al carro y te vas conmigo, te voy a meter a la cárcel ahorita y voy a meter a estos fulanos. A lo largo de los años se convirtió en un faro de esperanza, una guía para aquellos que también luchaban en la tormenta de la adicción. Su luz brillante les mostró un camino hacia la recuperación. No fue un camino fácil. Hubo piedras en el camino, momentos de duda y tentación. Pero siguió adelante, firme en su determinación de mantener su luz encendida. Vamos a ir a buscar al amigo Nachito y al amigo Che. Son unos chavos que también estuvieron conmigo en el consumo. ¿Te acuerdas, Aarón, que antes de que se construyera Renace, antes de que construyeras esa casa, como nos metíamos a fumar ahí, bien desvelados del terreno, era un baldío. Era un baldío. Y ahí nosotros nos quedábamos ya bien amanecidos, bien crudos, ya bien alterados de la piedra y seguíamos ahí fumando. Queremos hablar con usted. Oye, ¿qué pasa, Aarón? ¿Quién sabe? Ah, huevo, si te pasa. No sé si fuera mi camarada. ¿Dónde va, Michela? Ah, huevo. Y usted se da el agua, bendita. ¿A dónde vas, Puerto Agua, bendita, huevo? Aquí en Altra, se va, pero... ¿Por el activo? ¿Vas por el activo? Sí, huevo, es lo que me gusta, es a... Aquí en Charón, siempre me gasté cotorrado contigo y... Aquí en este cabrón, sí, pues nos juntábamos allí con el Juanello, que en paz descanse, con Pate también, pero... Yo madre que ven aquí al lado mío, fue mi chavo. Siempre que me veía, me decía el hijo de su puta madre, vamos a chupar, vamos a moñar, vamos a fumar, el hijo de su pinche madre. Nos quedábamos tirados en las calles. Todo hasta la madre. Borrachos, marihuanos. Ahora que siéntete y nos escuche. Ahora sí, que como decimos en doble A, siéntese y escuche, hijo de su pinche madre. Hoy le vamos a decir la clase de culero y ojete de poca madre. ¿Y qué usted fue? Era una persona culeramente asquerosa. Éramos rateros, hijo de su padre. Calle 12, eh, güey. No, por lo que es. Nada más de verlo nos daba tristeza, de verlo cómo andaba todo pondeado, todo dado a la verga. Yo sí me acuerdo cuando andabas descalzo, yo no, mi padre no. Quedábamos bien tirados en la calle, en las pinches banquetas, abrazados. Cogidos. Oye, dice, güey, ¿y a ti no te cogieron? Dice, no, a mí nada más me cabecearon. Nada más sentimos el rigor. No, pues me llegó a hacer un paro el Che, porque el pinche Che estaba macizo, ¿te acuerdas? Estaba fuerte el Che. Estaba muy macizo, dice. Éramos chavos pesados a nosotros antes. Nada más que tanto, tanto bicho nos ha acabado. Ah, pues me eras Jotorreco, ¿eh, diga? El Che. El Che. El Che. El Che. Era un hijo de la chingada, pues no, se le quiera un hijo de su pinche madre. Dilo. Varios compitas a través de las consecuencias de la droga se han orcado. El Cari. El Cari. Este, este Tony. Llegaba mucha banda de diferentes lugares, aquí era el punto de reunión. Les digo que aquí me quedaba, ya mis últimos fondeos fueron aquí, vean mi pinche. Aquí había una jardinera y aquí me quedaba, pinita me luego me sacaba un trato. Allí había un carro. Aquí nos quedaba, aquí nos quedaba morando. Aquí estaba el carro, por el carro de mi compadre. Todos los vecinos nos, nos aventaban la patrulla, no nos querían, vean, éramos un chingo, va. Mira, somos los únicos que quedamos entre toda la gama. En todo el escuadrón somos los únicos que sobramos. Unos y unos están encanados, otros ya se fueron. Descansando. Alón, ahí está el mosco. ¿Qué pasó, pinche mosco? ¿Qué pasó, pinche mosco? ¿Qué pasó, mi mosco? ¿Te acuerdas de mí? ¿Quién soy, güey? El escuadrón. ¿Qué pasó, mosquito? Y estábamos hablando ahorita de ti. Nos estábamos acordando de ti, mi mosco. Puro escuadrón, güey. Entonces se fueron a hacer mil ranas, ¿no? Se murió. También. Acaba de morir el rano. Ya tiene mucho. Y el mosquito me quitó a un güey que me estaba madriendo. Ah, sí, un pelicón no te lo vi, pero cuando estaba, pero sí estaba... Sí, era aquel. Llevaba el chemo, ¿te acuerdas? Llevaba el chemo. Pero ya no. El vale y el nazi, ¿no? El vale y el nazi, ¿no? El vale y el nazi. Ah, el vale y el nazi. Él tiene un bille celular, no sé ni cómo, lo que más es. Me nota mucho un bille Antonio Avilán. Qué chingas, su madre. No, realmente no, güey. No. Qué chingas, su madre. Qué chingas, su madre, con sus 15 años. A la misma, papá. Muchísimas gracias por sus aplausos. Bien, ahora me voy a permitir pasar al Padrino Aarón, pero antes de todo, como presentador y al frente de todos mis compañeros de Haciendo Nueva Vida, con todo respeto, Padrino Aarón, todos me comentaban y querían hacerle llegar estas palabras. Aparte de un gran hombre, eres un gran guerrero y un superhéroe, porque así como a mí, a la mayoría de todos mis compañeros nos has dado una esperanza de vida y nos has permitido enfrentar esta batalla contra las adicciones. Y nos haces ver que se puede salir de la adicción con todo, teniendo a la familia, que las amistades falsas nunca van a existir, que siempre van a existir, pero se van a ir, que la familia es la que siempre va a estar ahí. Que así como a mí, todos llegamos de una forma de por hable y Hacienda Nueva Vida nos ha regalado eso, una nueva vida y tú como el líder de todo esto, te queremos agradecer todo eso que has hecho por nosotros, con nuestras familias y con todos los internos. Gracias. Ahora me voy a permitir darte el paso, por favor, para que nos compartas. Hola, buenas tardes. Soy Aarón y director y como muchos saben, soy alcohólico. Fíjense que antes que nada agradecerle a todos por estar aquí presente en este día, para mí muy especial, donde de una u otra manera se mueven muchas emociones. El ver a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, a mis tíos, a mis amigos. El estar logrando tantas cosas día a día es algo en verdad muchas veces inexplicable. A mí me dijo un amigo, Fernando Benítez, un cineasta muy famoso en México, hay que hacer un documental porque la verdad es que tú me platicas y no te creo. Y la verdad, el único objetivo de hacer esto es transmitirle el mensaje principalmente a los chavos que están en un proceso de rehabilitación, que sí se puede. Que por muy bajo, de por muy abajo que venga, sí se puede y que yo he podido. Yo sé que para las familias es difícil y mi única intención y mi único objetivo de invitar a mis amistades, a mi familia, a mis amigos que también están en rehabilitación y que los escuchen. También el único objetivo es que tú, mamá, tú, papá, aunque estés cansado, tú que estás en un proceso de rehabilitación, tú, esposa, de tu familiar, padre, hijos, abuelos, el único objetivo de esto es decirte que sí se puede. Que sí se puede. Que por muy difícil que sea el camino, se puede. Y como lo dijo mi padrino Agustín Sánchez, que siempre he estado bien agradecido con mi padrino, me recibió en el último anexo y me guió a la fecha. Agradecerle por esa tolerancia, por en esos momentos que estar mal y hablarle y decirle, ¿qué hago? Y que siempre estuvo, ¿no? Mariana, la Barbie Juárez, una gran amiga, no porque esté aquí su hermano, ya siempre hemos contado con ella, Carlitos Bonavides, El Rojo, Tania, David, Lalo, todos y cada uno de los que están aquí, que muchas de las veces es increíble, ¿verdad? Es increíble, pero yo con todos esos chavos viví. Y yo vivía en la calle. Le enseñé un video a una trabajadora de aquí, antes de verlo, y le dije, ¿cómo ves? Dice, oye, ¿y por qué todos los drogadictos están chimuelos, se les caen los dientes? Y entre mí le digo, si supieras que a mí también, si estos son de a mentiritas. Sí, cabrón, ¿no? Porque llegué sin ilusiones, llegué sin esperanzas, sin ganas de vivir, vivir en la calle estirando la mano por un peso. De verdad, aquí está mi madre, que no me va a dejar mentir, ni la traigo de palera, va. Mi madre me iba a levantar a las calles, mi hijo. Mi padrino me recibió y en verdad, yo, ya no había familia, no había hijos, no había nada. Pero lo que había era vida y mientras haya vida, pues me dijeron que tiene que haber esperanza. Y emprendí el vuelo después de no ser nada, de no ser nadie. Todos estos personajes que vieron, pues fondearon conmigo ya en mis últimos fondeos. El amigo Garrincha, el Che, anda ahí en un semáforo en Guadiana. Y pues ellos no dejaron de drogarse. Y pues han terminado, pues peor, ¿no? Entonces, yo sí quiero agradecerle a Dios y en verdad a ustedes también. De verdad, de todo corazón les digo que toda esta fiesta es para ustedes. No se duerman. Que no les entre el no interés, porque tiene más interés de lo que te imaginas. Porque todo lo que yo he estado viniendo, lo que he estado yo haciendo estos días para llevar a cabo esta reunión de información, es para ti, mamá. Es para ti, papá. Es para ti, chavos. Es para ti, chavas. De que vean que sí se puede. Yo estoy muy agradecido con Dios. Cuando yo cumplí un año, dijo mi padre, yo no te creo nada. Dice, cuando cumplas 10 años te voy a empezar a creer. Y no me volví a festejar. Y cuando cumplí 10 años, me dijo aquí mismo mi padre, dice, ahora sí ya te empiezo a creer. Yo cumplo el 14 de noviembre. Y mi papá se muere el 16 de noviembre. Pero me vio con 10 años limpio. Y todo lo que he recorrido, yo sé que él está muy orgulloso, porque lo extraña un chingo. Porque así como amo a mi mamá, así amé a mi padre. Y todo lo que yo hacía, era el primero que le decía, papá, sí pude. Porque mi papá no creía. Porque yo vivía en la calle. No tengo por qué mentirles, yo vivía en la calle, andaba descalzo. Y yo veía el dolor tan grande que le hacía pasar a mi papá acá, a mi madre. Y quiero darte un mensaje de corazón y con toda humildad. Aunque parezca ego esto, pero con una humildad de decirte que sí se puede. Para darte testimonio y agradecimiento por confiar en mí. Yo les he dicho a todos esos padres que están aquí, que en vez de que ustedes me den las gracias, yo les doy a ustedes gracias. Gracias por confiar en mí. Y dejar a cada uno de sus seres queridos sin conocerme y decir, ayúdame. Como mi mamá en algún momento me dejó en las manos de mi padrino Agustín. Y que decía que era un lugar horrible. Yo estoy muy agradecido con ese lugar. Ya para mí no había salvación más que un fuera de serie, ¿no? Golpes, lo que fuera. Pero me salvaron la vida. Entró en mí el amor de mi padre, de mi madre. Se terminó el resentimiento, chavos. Y llegó la gratitud. Gracias por hoy en día prestarme vida y poder compartirles a ustedes 15 años. Antes resentido, hoy agradecido. Resentido porque me mandó una niña enferma, decía yo. Pero hoy agradecido con la vida por haberme mandado una niña especial que es mi Alín. Vean mi amor, salúdalos. Eh, salúdalos. Allá, voltea ya. Quien 18 años está conmigo, mi hija, y agradecido. ¿Quieres hablar? Ven, ven. Tú, tú. Sí. 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 Y a los, y a los, y a los, y a los. A los le quiero mucho. Papá, le quiero mucho más, papá. Ya, no. Siempre, siempre mi hija ha sido mi bendición, eh. En verdad, chavos, yo creo que es, es un mensaje, repito, con toda humildad. Que de, por muy oscuro que venga el camino de donde vengamos, sí se puede, chavos. Quiero agradecerle mucho a la gente que ha compartido este momento tan especial para mí. Repito, mi tío Manuel, al buen amigo Edson, Kiko, nuestros nuevos amigos que tenemos que hacer muchas cosas. Por algo estamos. Y hay muchas cosas chingonas por venir. Fui líder para lo malo y ahora quiero ser para lo bueno, como lo he venido haciendo. Tío, te quiero mucho. Te quiero mucho por estar aquí. Y pues no tengo palabras, chavos. No tengo palabras. Te amo, hija. Yo también te amo mucho, mi amor, eh. ¿Saben, ti quieres decir algo, hijo? ¿No? ¿No? Bueno. A todos y a todos, a todos y cada uno de todos los quiero mucho. Dafne, Pelón, aunque no haya mucha comunicación, pues saben que siempre van a contar conmigo. Saben que siempre van a contar conmigo y hoy en día, estando, celebrando mis 15 años, pues vamos a seguir la fiesta espiritual. Vamos a seguir la fiesta. Y muchas gracias a todos. Y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.